¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente está con mucho entusiasmo, muy contenta. Ayer visité cuatro municipios, el caso de Mezquital, Moyagua, Juchipila y Aposol. Y este fue a la llegada al evento de Juchipila, con muy buen ánimo, con muy buena vibra de parte de la gente. Y caminando, saludando, seguramente sacan de contexto. No hay, en todo caso, pudiera haber habido algún rostro involuntario, pero no es tal cosa. No, 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 ni lo sucedió, ni hay nada. Y bueno, yo quise hablar justamente por eso, porque es mentira. Y luego ha sido una mentira repetida mil veces. Pues hace mucho daño. Nosotros ya lo hemos padecido. Tu servidor ha padecido lo más vil de la política. Ha padecido la ruindad de la política. He sido objeto de ataques. Pues tú sabes que ahora, en torno a las campañas, se utiliza mucho la guerra sucia. Es una estrategia que recomiendan a los candidatos, los estrategas, y con los que yo, inclusive, nunca estoy de acuerdo en esas cosas. Candidato, pero volviendo al video, usted lo reduce a un roce involuntario cuando vemos dos movimientos, uno en la cintura y otro hacia la parte inferior de la candidata. ¿Usted parece que es un roce involuntario? Si es usted, y si se comete, si la toca. ¿Involuntariamente? Miriam, lo primero que digo que es mentira. Es mentira. No es mentira. ¿Qué es mentira? Y en todo caso... Pero, David, ¿qué es la mentira? Si son ustedes, si la tocas, ¿qué es la mentira? La mentira, la mentira es que hubo tocamiento, o que le diste una nalgada, o que eso es la mentira. Pero tú no dices que fue un roce involuntario, nada más. No, que en todo caso, porque eso fue, digo que en todo caso, si no, Miriam, porque nosotros sabemos que ahora con la magia de la tecnología, de los teléfonos o la red, puedes manipular. Por eso digo que es mentira, que es mentira. Es una manipulación. Es una manipulación que lastima mucho, y que yo invito, aprovecho la entrevista para invitar a los propios medios de comunicación, que sean profesionales, que sean serios, que no lastimen más a la sociedad, porque acá en Zacatecas estamos atravesando una terrible emergencia social. Y ya es el estado más inseguro del país. ¡Suélteme a la verga! ¡Ya, Maric! ¡Ya, Maric! ¡Ya, Maric! ¡Es que no se peguen! ¿Por qué se pegan? ¡Oh! ¡Abre!